Me avisas Creo que ya ¿Seguro? Sí, creo que el 3-2-1 era para salir Al envío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Johnny? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, feliz Muy feliz, de hecho Ayer fue un día muy bonito en la vida Básicamente fui a celebrar mi cumpleaños adelantado Entonces estuvo divertido, la verdad ¿Tú qué hiciste ayer? Tu cumpleaños es la otra semana No sé, miércoles que no venga Ese es mi cumpleaños Yo... ¿Yo ayer qué hice? ¿Qué hiciste? Hice una parrilla de contenidos Me senté a organizar contenidos A ver Una lluvia de ideas Un brainstorming A ver si algún día Me... ¿Qué? Me decido a empezar a hacer contenido Yo prometiéndome a mí mismo hacer contenido Mucho tiempo No hagan eso, gente Por favor, no sean como yo Y tengo que... Ya me organicé, por lo menos Está bien, está bien estar organizados Y tener mental para hacer las cosas que se necesitan hacer Como el día de hoy Que los equipos tienen deberes importantes Que atender en parte alta e inferior de la tabla En esta competencia Bienvenidos a la Volcano Discover League Cuéntenos cómo estuvo su jueves Y qué hicieron Y por qué lo hicieron con Discover Bueno, esa parte última Omítanla Yo les digo por qué Hicieron su jueves con Discover Porque es la mejor tarjeta de Ecuador Que ofrece Lo que ninguna otra ofrece Simplemente vas Realizas tus compras Y obtienes cashback Después de cada una de ellas Para que puedas seguir comprando Con Discover Tu equipo está completo Y por eso es que En la Volcano Discover League No nos hace falta Absolutamente nada Pero cómo me vas a dejar colgado Ah, mentira Hombre, Discover Que verdaderamente Es que Johnny Tú me dijiste Tengo hambre Me dijiste No he comido en tres días Natsuha viene a la oficina Se pide McDonald's Sube fotos a Instagram Sube fotos a Twitter de McDonald's Y a nosotros No nos ofrece Ni la muestra Entonces Me estaba en este momento Por eso no te había contestado Descargando la aplicación de McDelivery Para pedir nuestra cena Yo invito No te preocupes Hoy yo invito la comida Ya no estoy enojado Excelente Hoy yo invito la comida Y se van a dar cuenta Que antes de que arranquemos La primera partida Va a estar acá Nuestra comida calentita Deliciosa Al punto Que ustedes también Pueden pedir su comida A través de la aplicación De McDelivery Y recibirla en el menor tiempo posible Y fresca siempre Johnny Preparados No solamente para pedir la comida No solamente para vivir las partidas No solamente para recibir el cashback Sino para aprender mucho Es un parche nuevo Son campeones nuevos Son estrategias nuevas Y yo todavía no sé dónde aprender Uy Yo tengo el lugar Donde se tiene que aprender En la Universidad de las Américas La mejor universidad De todo el Ecuador La que hace que todas esas ideas Novedosas Innovadoras Que tienes en la mente Se puedan proyectar El futuro de Ecuador Está aquí En la Volcano Discovery League En el League of Legends Y en todo lo demás Se encuentra En la Udla Que tiene un montón de cosas hermosas Tiene un campus vistosísimo ¿Sabes? Tú lo ves de lejos La fachada es supremamente linda Es de primer mundo 100% Es hermoso Por dentro Por fuera Las bibliotecas son hermosas Todos los clubes Que también hablábamos A través de los clubes De la Universidad de las Américas De hecho aquí los tengo Es que miren Es una barbaridad de clubes Culturales Son 6 Artísticos Son 6 y 6 9 Deportivos Hay de todos los deportes La verdad es que no hay algo Que tú no puedas hacer aquí Incluso mira En deportivos Hay defensa personal Este es clave Importante Si eres main soporte Main ADC Si, si, si Cuando te van a molestar A tu soporte Entras tú como ADC Ey Yo estudié defensa personal En la Udla Quieto Tranquilo Tranquilo Y no me busques Pero si me buscas Búscame en Arroba LVP Ecuador En todas las redes sociales Donde pueden encontrar Información sobre la liga Actualizaciones Tablas de puntuación Novedades Y todo lo que Bueno Es interesante para nosotros Seguramente Veremos mucha de la información Cuando se lleve a cabo El presencial Muchas personas tienen dudas Todavía saben Dónde es En la Udla En la Udla ¿En dónde? En Quito ¿Cuándo? Todavía hay muchas dudas Es la última semana de julio Ah, atentos Última semana de julio Última semana de julio Pero hay muchas dudas ¿No? De que ¿Cómo llego? ¿A dónde voy? ¿Desde qué momento? Bueno ¿Cómo consigo mi entrada? En las redes sociales De Arroba LVP Ecuador Y ahora sí Entramos en materia De la jornada 0-7 Descuidado Descuidado Esports En contra de Pirate Dream Abrimos con un partido Que va a decidir al líder De la tabla ¿Cuál empate? Para esta primera ida ¿No? Para esta primera Momento de lanzada Del juego Luego tenemos Águilas Doradas En contra de Aces Skullcracker Clan En contra de Geekside Esports Y finalmente Tenemos a un Gotsplan En contra de Guaya Snikt Teo Para ti Aquí tenemos Oportunidad de debate Para ti ¿Cuál es el partido Del día? Águilas Eises ¿Tú pudieses decir Que hay un partido Picado Águilas Eises Ok ¿Es un partido Picado ¿Por qué razón? Porque el que pierda Desciende directamente No hay chance De empatar No hay chance De decir Bueno el que pierda Miramos Supremacías ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No el que pierda Desciende directamente Exactamente Directamente Uf Te lo voy a poner De la siguiente manera Con la tabla De posiciones Que ya en un ratito Nos entregarán En pantalla Johnny Porque allí De pronto Se acomodaran Un poco mejor Los datos Que estoy dando Para ti ¿Cuál es ese partido De hoy De la jornada? ¿Cuál es el...? No por nombres Johnny Ojo porque tú eres Muy de nombres No, no, no Aquila non capit mosca Yo voy por el partido De los primeros lugares Primer lugar Es interesante también Es un partido Está muy bueno La verdad Es que es un partido Que define también Muchas cosas Define si Pirate Dream Termina la ida De la fase regular Como primero absoluto Determina también Si descuidado Quedaría tercero Porque en caso de perder Descuidado Sería el único Entre la terna De la parte superior De la tabla Que tendría dos derrotas Bueno Sumadas hasta el momento O incluso determinaría Que descuidado Que descuidado Consiga la victoria En caso de conseguirla Empataría a God's Plan Y empataría a Pirate Dream Y en ese orden de ideas Perdón Empataría solamente A Pirate Dream Si empataría únicamente A Pirate Dream Pero no tiene sentido Ah es que God's Plan Está obligado a ganar Ya me desconfundí Empataría de momento A un descuidado Esports En la primera y segunda Posición Con seis victorias Una derrota Descuidado Si gana Empata Y quedarían Pues los tres equipos En caso de que God's Plan Consiga ganar su punto También Empatados en la parte Más alta Guaya es Nick Que no se puede mover Ni para arriba Ni para abajo De momento A menos de que consiga El punto Oye Johnny Dime Teo Guaya puede subir A la tercera posición Hoy Guaya puede subir A la tercera posición Claro Si le gana God's Plan Llegaría a meterse En ese lugar Una tabla que se va a mover Bastante en el pico En la parte baja Está todo muy movido Todo muy picado Como siempre Para las últimas jornadas Que tenemos en la Vulcano Y aquí viene la mejor Esto es una costumbre La mejor es que Si Águilas y Aces Están ambos obligados A ganar Para evitar descender Porque hoy nos despedimos De un equipo Y Por números Son esos dos únicamente Gixey también Está obligado a ganar No solamente Para no quedar En la última casilla En caso de De victoria Por parte de Aces Sino también Porque Bueno Empiezan a sumar puntos Y se empiezan A sumar situaciones En las cuales Tú quieres Perfilarte A llegar a estar Entre los cuatro primeros Para tener esa Ventaja extra Del loser bracket En los playoffs Alineaciones del primer partido El partido Que repite Que reivoca Que evoca No revoca Sino evoca A la final de apertura Y te descuidado Para el dream Care 5 Su partido En contra De una forma Bastante Bastante sencilla Así que Claves de la victoria En pantalla Para descuidado Sorprender con un planteamiento Hacia las líneas laterales ¿Por qué? Porque siento que De momento Ifrex todavía juega Muy de la mano De Silborn Se siente cómodo Vienen juntos Ya llevaban trabajando Esta sinergia un año Pero ahora tienen que adaptarse A las laterales Donde son bastante fuertes También Así que aquí tienen que plantear Estas rotaciones Y en segunda instancia Ojo En redes sociales Arroba Twitter Para que sigan a los equipos Descuidado Y Pyra Dream Grandes Descuidado Le dijo a Pyra Dream Que no sabe Cuánto pesa la copa Uy No ¿Cómo así? Totalmente ¿Qué está pasando? Que ya se están tirando Beef Por favor Pyra Dream debe forzar Selecciones prioritarias Que le permitan a Feng Jugar cómodamente Ya lo veíamos En el partido En contra de God's Plan Como la buena actuación De Feng con el Wukong Determinó la victoria Pirata En este enfrentamiento También Ganándole la jungla Por completo a No One Oye, oye Pirata contestó Me acaba de llegar La notificación Les dijo ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Claro Parafraseándolos un poco Dijo ¿Quién los conoce a usted? ¿Quién te conoce a vos? ¿Quién te conoce a vos? Uy Picante desde las redes Desde la incorporación De Realty Pirate Dream Es el doble De Pikantovich Lo cual me parece Maravilloso Dos equipos Que tienen bastante Bastante nivel Bastante categoría Y aquí Es sencillo Pensar Que va a haber Disparidad En las predicciones ¿No? Porque cualquiera De los puntos Tiene razones a favor Y en contra Tú me puedes decir Que gana uno Que gana el otro Yo te lo creo Así que Veamos las predicciones Veamos las predicciones Entonces en pantalla ¿Quiénes van Tanta paz? Pero hoy Hoy no peleen Hoy voy a favor de la paz Y que ambos equipos Se diviertan 100% Está bien Está bien Johnny Escogió el lado De la tibieza Hoy en En el primer En el primer mapa Yo me decanto Por la escuadra De descuidado Y producción en cambio También E igual me quedo Con lo que dices ¿No? O sea Yo también podría irme Por la tibieza Solo que a mí Me gusta tomar bandos No como Al tibio de Johnny Boy Lo que pasa es que como tú Tú vas perdiendo en puntos No puedes jugar con tus puntos Yo sí Como te saco cuatro La siguiente predicción Es el emote de un perro Porque Tengo ganas de un perro Está bien Y después de esa ¿Y por qué no una hamburguesa? Uy ¿Será que una hamburguesa? Mejor una hamburguesa Pero no Ya esta noche no Porque tú ya te comprometiste Con la comida Y esto quedó grabado Es que ya Ya estoy De hecho Para los que no me creen Sí No joke Es en serio Aquí las cosas Se pagan Bueno ¿Qué te dijera yo? Aquí McDelivery Excelente Como representante De la organización De las Naciones Unidas Opto por la paz En la grieta del invocador Para este enfrentamiento Ay La verdad es que está Demasiado igualado Pero si tú me dices Loco Ey amigo Ey Loco Ey loco Dame una Dame un equipo Dame un equipo El loco Ey amigo Loco Loco Ey amigo Loco Dame un equipo Yo creo que Le doy a pairar Un poco más De chance Yo Ay Dios Yo iba a explicar De hecho Qué difícil Yo iba a explicar De hecho El por qué Me había decantado Un poco más Un poco más Por descuidado Y Es que es un partido Es un partido Como tú lo planteas Bastante complicado Bastante Y una banda A ver Decidirse a estas alturas Es como que tú me pidas En semifinales Decídete Porque uno clasifique Y los dos vienen jugando Al máximo nivel En mi opinión Es porque Quiero Picante No quiero que se acabe La ida Y que ya tengamos Un líder Con dos puntos Encima de dos equipos Porque es que Ese es el tema Porque Para tú Poderle remontar A Pyra Dream Siendo God's Plan Y Descuidado Tienes que God's Plan Y Descuidado Ganarle los dos partidos De la vuelta Y no volver a perder Nada más Es decir Descuidado no puede Volver a perder Contra God's Plan Y God's Plan No puede volver a perder Contra Piratas Así que Por ese lado Me voy con los chicos De Descuidado Sin embargo En la fase de selección Y bloqueo de campeones Nos daremos cuenta De todo Sublife Por el lado de Descuidado Justin Es quien comanda Pyra Dream Lado azul para el búnker Lado rojo Para los piratas Los bucaneros Johnny que hoy buscan Irse 7-0 Invictos En la clasificación Sina Cartus El Cartus de Feng Denegadísimo Que peligro ese tipo Respeto tu van Respeto tu van El Wukong Bueno Creo que De Freakson Nos ha mostrado Wukong Pero es una Es un bloqueo Interesante Es un bloqueo Además inteligente Por parte De Justin Pues es una selección De muchísima prioridad Respeto Respeto tu van También Hoy estoy full respetuoso De este partido No quiero incentivar A la violencia De ninguna forma Pero es cierto Que hay campeones Que se deben ir No porque sean Más o menos Que los demás campeones Todos valen exactamente Lo mismo Andas muy zen En nuestros corazones Y también como campeones De la grieta del invocador Sin embargo Es mejor sacarse De problemas De encima Jax por ejemplo Jax por ejemplo Que se va de la grieta del invocador Un poco más tirados A una selección De confort De Vince Que puede ser molesta Ahora Cuando tú quieres Denegar al Jax Deniegas cosas Que vayan a sufrir A través de los golpes Básicos De la característica De Gwen De la característica De Tryndamere Le va muy bien A Jax Contra estos campeones Así que puede ser La 13-14 La que esté planteando Descuidado para este punto Igual Kerfa creo que Es Gangplanktener O sea Todo el tiempo Está jugando GP, 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 GP Y creo que si le dan TP No, GP Si le dan La característica La Riven Que ojalá salga Algún día Como lo prometió Creo que puede llegar A sacar el campeón Bueno, Camille también Es otro De los que Es otro Irelia De hecho Se está mostrando Puro campeón No, a ver No va a piquear top Kerfa está Está flexiando Sí, no va a piquear top Lucian ¿Pusión para Silworm? ¿O para Expon? A ver Y me acuerdo Que ya nos sacaron El Lucian Nami En alguna partida Expontáneos y Davo Y la verdad Es que la jugaron Muy bien Muy muy bien Honestamente Yo me acuerdo Haber hecho un comentario Un poco hiriente En esa partida Diciendo que Que no No, Nami No es de estos campeones Que solemos ver En las manos de Davo Y que pues Tal vez La situación Podría ser distinta Porque Davo No suele mostrar campeones De hiper engage De tirar hacia adelante 100% Y Nami no tiene Estas características Me cayó la boca Completamente Y jugó una partida A la altura de Davo Directamente Selecciones de Tristana Y de Talía Talía para Feng Seguramente Hacia la jungla De la escuadra De Pirate Dream La respuesta Uy De la Nami Lucian Nami Ahí está Debería ser ¿No? De Lucian Nami A Tristana Nautilus Seguro será La respuesta De Pirate Dream Son dos carriles Inferiores agresivos El detalle es que Claro Lucian Nami Te va a escalear El daño Sí o sí Por la interacción Que tiene El electrocutar Y la estrategia ofensiva Sin embargo Te pueden responder Así que no te puedes Pasar de guapo Contra esta dupla Porque el castigo Puede ser bastante fuerte Yo me tomaría Yo diría ¿Tú como ADC En este matchup ¿Qué llevarías Como runa? Como hechizo invocador Si soy ¿Quién? Dime ambos Ambos casos Si soy Lucian A ver Lucian Nami Si soy Lucian Bueno ¿Qué llevarías? Es que A ver Si sacas el Nautilus Directamente Creo que ambos deben Jugar con Clint Claro Y más que por el CC Por quitarse las cosas Porque creo que Quitarte La ignición Por ejemplo Puede ser clave En este matchup Un poco cantado Que al final Si van a jugar De esta forma Boliberto Para Ifrit Seguramente sea Para Kerfa No lo dudo totalmente Y estamos igualados Por ahora en selecciones No creo que Vinkey Se saque la talilla medio Es cierto que talilla Ahora está fuerte Pero bueno La explosión Que tiene a la hora Igualita la flexeas La puedes flexear Pero no la veo Tanto en medio Yo creo que Nisq Quizá puede funcionar Porque es un campeón Que domina demasiado Entonces va Te funciona Sin embargo Es en la jungla Donde quizá gana potencial Y no sé si A ti también te pasa Si ha soñado usted Con este hombre Pero cuando tú piensas En Feng Talilla No es raro Siento que no es la primera vez Que vemos a Feng jugando Talilla Creo que en Ecuador Sí sería la primera vez Sin embargo Porque te acuerdas Que el año pasado El año pasado La sacaron Super meta De Talilla jungla Sí Hubo como dos partes Sí Pero creo que solo la sacaron una vez Y creo que sí fue Feng precisamente el que la sacó No 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 Sí yo creo que fue Feng Pero no No recuerdo haberla visto más de una vez No Muy poco El año pasado No Ni siquiera fue Fue el año pasado Fue el split pasado Creo que fue El año pasado El año pasado Pero el año pasado Feng no estaba en la liga No es cierto Estaba con los lobos capitalinos Tal vez lo viste allá Tal vez lo viste allá Y se me está trozando el cerebro Probablemente Me dio dislexia en el cerebro Por eso te digo que en Ecuador no Ah mira Vanieron a Gunplan Vanieron a Gunplan Entonces de Kerr No lo van a dejar No lo van a dejar jugar a Gunplan En esta partida Igual era un poco troll Que está ¿Te parece troll? Me parece Bueno no troll directamente Pero me parece que Igual sacarlo en blusa Es pegarse un tiro al pie De alguna manera Si no sacas selecciones Que lo pueden denegar directamente Es que a mí me parece Que no Yo creo que te he dicho ¿No? Mi teoría de Sí que no tiene denegaciones Pero Pero igual O sea Creo que aportas más Hacia juego medio Medio entrando tardío Con una selección De iniciación fuerte Que con un Gunplan Que depende 100% De sus barriles Selección de Jin Vinky Tristana Aló Ok Interesante Esta A ver Jin va a sufrir más En contra de Lucian Nami Es cierto que a la hora De un all-in Simplemente hay que Timer el cuarto tiro Sale el cuarto tiro De Zaitos Y se pueden tirar Para adelante A hacer lo que quieran Entonces hay que jugar Más defensivo En esa línea inferior Me hubiese gustado Entonces en Sofía El Cillian Quizá Como nos mostró El día miércoles Que fue bastante clave Y aquí tenemos entonces La selección de Orn Para el carril superior Orn en manos de Kerfa Últimamente nos estaba Mostrando bastante Ofensividad A través de selecciones Como Gunplan El Swain Que le vimos antes Incluso de empezar La temporada Y ahora nos va a mostrar Algo totalmente Diferente Un campeón de iniciación Una frontlane Bastante Bastante sólida Y la última selección Y la última selección Para Shieldworm Un Ryze En contra de una talilla Ryze Oye ¿Alguna vez Has visto a Shieldworm Jugar a Sir? No Creo que no Creo que una vez Creo que una vez Pero él es más de magos Él es un jugador De otro estilo Va más por este tipo De campeones Y que le va muy bien Ryze siendo de hecho Una de las selecciones Más fuertes Del carrilero central De Descuidado Ispo ¿Cómo te sientes Para ver a Vince Con un Vladimir Full picado? ¿Lo ves con un Bladi? ¡Hola! Ese es un clásico Ese es un clásico De Vince El Urgo Urgo Jax ¿No? 2020 Me acuerdo Épale Épale Solo se acaba El Urgo Jax Todo el tiempo Todo el tiempo Está interesante Puede ser un poco Denegado a la definitiva Por parte de Los dioses de Freljord Tanto Bolívar Como Orn Oye Si son hermanos Pueden generar Narrativas interesantes Más bien interacciones Interesantes A través de la definitiva De Urgo Una vez los quiera jalar Así que Hay que tener un poquito De cuidado con este tema Pero por lo demás Tenemos Composiciones bastante escaladas Por cada uno de los equipos La Tristana Que inicialmente Debería ser Quien domine La presión de la línea Y además Debe tener esa posibilidad De sacar uno Uno contra uno Sobre Silborn Claro que Silborn no creo que llegue a suceder Ya hacia Los primeros minutos Tipo minuto 10 Creo que ya va a ser Mucho más Ibe en la limpieza Porque Raiz También es muy bueno Para limpiar y controlar Sus oleadas Pero lo que si me preocupa Un poco es que quizá El 2 para 2 De Pirate Dream Es más cómodo Porque tienen mucho daño Un juego temprano Más daño Del que pueden aportar Y la diferencia Y la diferencia es que Ifricks tiene que llegar Hasta Fenn Y Vink Para intentar Intercambiar daño De hecho Tanto Raiz Como Bolívar Se tienen que acercar Básicamente Ir directamente Contra los pedradones Literalmente Contra los pedradones Entonces creo que En ese sentido La prioridad De la línea media Debería caerse A Pai La Trin ¿Te gusta comer piedras? ¿Comer piedras? No Yo esperaría Que Ifricks y Silborn Tampoco les guste Honestamente Bueno Y si lo hacen Pues igual no juzgamos No aquí no se le juzga a nadie Happy Pride Vivan felices Yo creo Mi filosofía de vida Es simple Si lo que haces No daña a nadie Hazlo Si comer piedras Te hace feliz Hazlo No me dañes Ahí ya tenemos un problema Ahí ya tenemos un problema No sé cuántas veces Hemos peleado Tienes que dejar De comprarnos Con McDonald's Porque Siempre me voy a dejar Comprar Entonces Así funciona esto Esta es la relación Que manejamos No pero Él se pone furioso Yo compro comida Johnny se pone contento Feliz Sí Y seguimos trabajando El camino al corazón Es el estómago Sí eso dice Un refrán bastante popular Yo de hecho lo confirmo La verdad es que No sé Si tú no sabes Quedarle a una persona Que quieres Invítalo a tu casa Y cocina para él O ella Ahora que lo mencionas ¿Por qué no planeamos Una Saduki Para la super final Uy pero a ver El día de la final El día del furbito Ya dijimos que vamos a ir A jugar furbito a Ecuador Así que preparen El día del furbito Puede ser el de la Saduki Prepárense porque Voy a mostrarles Cómo es el yoga bonito A mí me dicen el pibe Me dicen el pibe de Valderrama Desde que nací Si quiera Porque claro Nací con rubios Rizos dorados Grandes Y me dicen el pibe de Valderrama Entonces hay que ir a enseñar Hay cositas Calidad Otro día Otro día Bueno puede ser el mismo día El mismo día El asaduki Furbito en la tarde Asaduki en la noche Y asadito en la noche Yo cocino Fiesta hasta las 8 de la mañana Y de ahí A las 9 de la mañana La Udla para la final Me parece Sin dormir Vamos de largo Me parece Dormir es para débiles Sí Sí A ver De largo Yo llevo 3 días derecho Terminé la liga el miércoles Trabajé todo el jueves No dormí anoche Aquí sigo Estoy entero El tipo está totalmente nuevo Como nueva Está la partida Que empieza desde ahora mismo Y llega directamente Con el McDelivery De McDonald's Bienvenidos todos A la grieta del invocador Pidan ya mismo Bueno Es un poco temprano Quizá para la cena Pero quizá Como una prescena Yo perfectamente Un convito Antes de que Una cajita feliz Una cajita feliz Antes de la prescena A mí me gusta todavía Pedir cajitas felices Ojo Ojo porque voy a tirar Un facto Johnny Factos Las cajitas felices No son solo para niños No Lo siento mucho Las cajitas felices Es más Tú me llevas un McDonald's Oye hola ¿Cómo están? Y pido una cajita feliz Lo siento Eso es un facto Dime Johnny Factos Johnny Factos Gracias Bueno Ingresamos a la partida Johnny Descuidado en contra Para Dream Aquí se pierde un invicto O se mantiene Una posición Número uno absoluta Vince Feng Binky Saetos Y Sofía Saetos En esta ocasión Que decide jugar Con el curar Con la curación Y no con la limpieza Limpieza que sí Termina cayendo En las manos de Binky Con precisas razones Donde caigas En una prisión runica Es una muerte Casi que segura Para el midlaner De para Dream Por el otro lado Sí que tenemos Exhaust Estoy yo confundiendo Los hechices de invocador El Krins En manos de Expontaneous Y teleportación Para Shieldworm Lo que quiere decir Que Shieldworm Va a tener una prioridad Mayor a la hora De regresar a la línea Y quizás en el primer back No va a perder Subditos Tienes una Tristana En frente Y si hay algo De lo que se caracteriza Tristana Es de la limpieza rápida De las oleadas Y una vez llega a nivel 3 Va a ser mucho mayor Saetos Que se calienta Sobre Expontaneous Sin embargo El tradeo Termina siendo mayor Para el tirador De las filas De descuidado Esports Pasaba algo similar Hacia la parte central Del mapa Hay la línea de dragado Por parte de Sofía Que quería buscar ya Agresivas desde juego Temprano Por parte de ambos equipos Ambos que topean La tabla de posiciones Johnny Estamos entonces Con un juego Que por ahora Se ve agresivo Todos se pegan Todos se golpean Se maltratan Para intentar Generar esa presión De oleada Shieldworm Que retrocede Ante la bomba de Vinky Que evidentemente Tiene más daño Tiene estrategia ofensiva Como hechizo de invocador Razón por la cual Bueno el intercambio No te conviene mucho Porque esos 3 primeros golpes Y lo que caiga después Te va a generar Demasiado castigo Ifrix rotando Hacia la parte baja Quiere generar prioridad Sobre Expontenius Y Dabo Bastante clave Que se han mostrado Los dos jugadores Y finalmente Una línea de Orn No es la que quieras campear Porque el tipo Te va a servir Si o si Te puede holdear Perfectamente la línea Pero a Lucian Si que necesitas Darle recursos Y más importante Que esto todavía De negar Bastante Lo que puede hacer Saetos Que es un Jhin Un tirador Que no destaca Por su juego tardío Precisamente Así que la rotación Es clave Pero esto Feng Ya lo veía venir Rotación hacia abajo Por parte del jungler Se moviliza entonces El selvático De las filas De Pyra Dream Tratando de ganarle Prioridad A sus compañeros Sin embargo Ifrix que lo lee De buena manera Sabiendo y conociendo Que es una línea Complicada La que están pasando En este punto Su botlane Se moviliza Feng hacia la parte superior Quizás A buscar ese cangrejo Escurridizo En efecto Y mientras tanto Shieldworm Que puede estar en problemas Carga explosiva Encima Destello y destello Termina gastando Su flash Vince Solamente para asustar Y para mitigar Al carriero central De las filas De descuidado Esports Johnny Terminan gastándole Un destello Importantísimo A Shieldworm Porque ya no va a tener Un gap Perdón Porque tiene un gap Closer Precisamente Vinky Igual Vinky No lo iba a matar Ahí hay un error Clave por parte de Vince Y es que logra meter El flash Para intentar Traerlo hacia atrás Pero se estrella Contra la pared La E de Burgot No es una habilidad Demasiado larga Aunque parece que Es bastante gruesa Así que se estrella Contra la pared Razón por la cual No iba a levantar A Shieldworm Creo que el flash Le llegaba a sobrar Un poco Sin embargo Mejor prevenir Que lamentar Mejor decir Aquí corrió Que aquí murió Así que Se escapa por ahora Generan presión En la parte baja Le gana mucho tiempo En cuanto a súbditos Y perdió Y perdió A Ifrix Lo cual es bastante importante Y además esperable Por parte de Talia Que destaca por moverse Muy rápido en la jungla Una de las razones Por las cuales La misma campeona Es fuerte en la jungla Es porque se mueve Muy rápido Entre campamentos Y parece que no Pero esa velocidad De movimiento Es totalmente Clave En los primeros minutos Razón por la cual Por ejemplo Kartus Cuando fue nerfeado Como junglero Le nerfeaban La velocidad de movimiento Para que No abusara tanto De esta limpieza Así que la rotación Ahora es hacia la calle Alta Donde Vince No tiene el flash Disponible Tiene que mantenerse Bajo torre Porque eso sí La cadena de control Que puede caer Entre Kerfa Y A Ifrix Sobre Vince Es demencial Hacia la calle central Vemos como continúa La presión Por parte de Vinky Quien ya retrocedió Tiene botas base Esta espada larga Y también la daga De velocidad de ataque Cronómetro De runas El que trae Shieldworm Justamente Que se activará En 6 minutos Si cierto Se activa Minuto 10 ¿Verdad? No estoy loco Yo Se activa En 5 minutos Ya de hecho Este cronómetro Para el guerrero central De descuidado Lágrima Que logra comprar Y la diferencia De súbditos A pesar De tener Una tristana En frente Sigue siendo favorable Para el midlaner De descuidado A veces se peca mucho De querer presionar Demasiado rápido Y terminas perdiendo Totalmente Algunos minions Lo cual es Bastante preocupante Shieldworm Tiene que jugar Bajo la torreta Porque no saben Que lugar Del mapa Se encuentra Feng Que por ahora Está sobre Su sapito En la parte Inferior del mapa Van a revelar Se mantiene En ventaja La botlane De descuidado Y la rotación Que llega por parte De Feng Lo terminan encontrando El trueno rodante Que no conectaba Sin embargo Quiere limpiar Ahora el junglero De Pyra Dream Sentinela de control Absoluto Y se van a matar Por el ward Venga Que esto a Johnny Le encanta Péguense Por ese sentinela Vamos Venga Como es Como sería Nada Van rotando Shieldworm Y Dabo Para apoyar A su junglero Que igual Está completamente Spoteado Johnny Y espera Feng Aguanta pacientemente A la oportunidad De poder ir a quitarle No Ya no le importa nada Lo que si le importa Es tomar ese cangrejo Escurredizo La visión En el río Problemas para Vinky Tiene que salir Corriendo de allí El daño Era bastante alto Por parte de Shieldworm Y Sofía Aguantando en el arbusto Puede llegar La línea de dragado En cualquier momento Ya lo terminan revelando Burbuja que si conectaba ¿Para donde mi rey? ¿A donde te me vas? Todavía las agresiones Quemerman Johnny Recuerden que pueden Tuitear con el numeral Volcano Discover Aquí los vamos leyendo De cuando en cuando Si me caen bien Salen en pantalla Si no también Estamos revisando Como en este momento Nishkyu Que nos decía por ahí Viendo la LVP Junto a mi mami Si pueden Claro que podemos Para ti siempre podemos Mándenle un saludo Que está de cumpleaños Teo Tu cuñada está de cumpleaños Y no le vas a cantar Mi cuñada no Mi suegra Perdón tu suegra Es mi suegra Por favor El cuñado es Kerfa Perdón es Rex Y no le vas a desear A tu suegra Cantemos A la de una A la de tres Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Que lo siga Cumpliendo Hasta el año Es mi Bravo Grande Ahí está Nishkyu Conectado Siempre con la familia Recuerden estar con su familia Quieran a su familia Porque en cualquier momento Salen trispídes Terroristas Como estos que están aquí abajo A denegar algo valioso Como el dragón infernal Que va cayendo lentamente Primer dragón para descuidado Esports Pirate Dream ha demostrado ser un equipo que le gusta mucho buscar esa alma temprana Y ahora no lo va a poder hacer Al menos cinco minutos más va a tardar en efectuarse Como se efectúa daño por parte de Vince En la calle alta en contra del señor de la forja Se mueve hacia la calle superior Fenn Aprovecha la rotación de Ifricks en la parte baja Para denegarle la mejor azul Y esto va a ser un dolor de cabeza Porque Silver Necesita bastante este azul Para intentar mantener igualada La presión de súbditos en la parte central En contra de Vink De todas maneras Sigue siendo favorable Pocos súbditos Seis súbditos Para ser más exactos Pero todavía favorable Esquerfa que se va mostrando Hacia la parte superior Heraldo de la grieta Que quiere asegurar la escuadra De Padre Adrien Hay llamado al dios de la forja Pero sería una completa locura buscarlo La bonificación que termina cayendo En manos de los piratas Dragón por Heraldo El primero de los infiernos El segundo El que se estrella contra las torres Encuentran rápidamente a Ifricks Dentro del arbusto Sofía que lo terminaba lanzando lejos A mandar a freír espárragos Como dirían Que con mi tirador No te vas a meter oso mal oso Bueno uno que llegó ebrio Fue el que manejó eso ahí Porque no vi nada Y ya somos dos Cheers Y ahora vemos a Ifricks Que quiere denegar la mejor azul Contraria también Feng se encuentra cerca Puede venir una rotación Cuadruplín contra de Feng Cuidado porque su cabeza Tiene un precio Ese pirata lo busca La armada La corona Quiere su cabeza Y se lo acaban de encontrar Usa el castigo para llevarse El sapo Pero ahora no puede denegar De vuelta Sofía va a meter un flash Que no queda en nada Con la definitiva Hacía daño sobre Ifricks Que sale corriendo Ahí venía el tsunami Para mandarlo por los aires Al señor de las profundidades Poco le importa Lo que pueda hacer el agua En contra del Nautilus Minuto 9 con 20 Empezamos a ver Pelea por lado y lado Pero no se traduce En eliminaciones Jugada muy buena Por parte de Pirate Dream Para defender su rancho Lo hacen de buena manera Y el oro que sigue creciendo Poco a poco La diferencia no es mucha Pero de momento Favorece a los piratas Unos cuantos galeones de oro Que tienen allí a su nombre 300 para ser un poco más exactos Y son justamente La diferencia de campamentos Que tiene Feng a su favor Claro Eres una talilla Vas a limpiar campamentos A la velocidad Hombre Tres veces de lo que la limpia un oso Un oso mientras está pegando un blue La talilla se hizo un blue Un rey y unas piedritas Y un varón ¿Crees que se alcanza? Sí, 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 yo creo Yo creo El oso pega como Si tuviéramos un metrónomo Acá El oso pegaría Tac 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 Y la talilla pegaría Tac 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 Entonces el tempo Entenderás tú De ahí viene el término Tempo Claro El tempo Pues le favorece mucho Al junglero de Pirate Dream Y También pienso yo que Ifrix se ha quedado un poco rezagado A través de rotaciones No ha perdido mucho tiempo Un par de veces Cosa que también Le sale en contra Si de por sí talilla es mejor limpiando Muy bueno el burst ahí Del rework Ya sabemos que te pega una bursteada Si lanza un pedradón Desde donde ya lo había lanzado Sofía bastante bien en la calle inferior Creo que hubo un destempo enorme Porque Feng Empujó hacia atrás a Ifrix Y justo ahí flasheó Para meter la línea de dragado No, pero sí se la pega Así que se estrelló contra la pared Yo veo no tiros estrellándose a la pared No No, no, sí le pega Sí le pega la línea Le pegó la R Le pegó la R Sí, yo estoy 90% Que se estrelló contra la pared Sofía Y ahí luego metió la R Está bien Estoy 90% Igual me puedo confundir No, respeto tu opinión Respeto tu opinión Hoy andas pacífico Solo del primer mapa Sí, ya luego se me sale De control Sofía Con la línea de dragado Dragado que no conectaba Sobre ninguno de los integrantes De descuidado Rotación hacia la parte baja de Ifrix Y va a meter ese fake check El fake check del diablo No, ellos tienen el control Sin ningún problema Son piratas El río lo saben navegar Así que no se puede acercar Ifrix de momento Con esta selección Del boli oso El costal de carne Que todavía no aparece en el mapa Como sí le puede aparecer A Shieldworm Una fiestica Va a tener que usar el destello No lo empujan hacia el otro lado Gracias Dijémoslo nomás Campeado Pero nunca rindido Nunca derrotado Aquí está Ifrix En contra de Sofía Que va a desenganchar Con la línea de dragado Contra la pared del heraldo De grieta Que se va a impactar Sin ningún problema Era igual y hasta peligroso Creo yo Porque Pero es que es un básico Ni siquiera Tírale una bomba Y ya Y tiras para atrás Igual peligroso Creo que Si el bueno sabía Que venía la cobertura De su carril interior Así que Mis pensamientos de oro Tampoco te iba a dejar Sí Eso es cierto También Mis pensamientos Tampoco están mucho más arriba Pero Yo lo hubiese hecho Digo Pero lo veo Y no lo hago Lo hubiese hecho Porque soy un troll Yo lo hubiese hecho Porque no tengo la info Que tenía quizás Pinky en este caso Maremoto Que llega hacia la parte inferior Sofía con la definitiva Desenganchando Línea de dragado Con la sangre Que cae para Expontaneous Sobre el soporte De Pirate Dream Buen combo Que proponía en este momento La escuadra de descuidado Y cuidado Porque también Se empieza a abrir el telón Pega una barbaridad Feng Primera, segunda, tercera, cuarta Va la cobertura De Expontaneous Maravillosa Primera sangre Y no hay respuesta clara Por ahora de los piratas Por ahora están rotando Para el dragón Aprovechan el tiempo nuevo De Sofía No gana tiempo Para rotar Hacia la parte baja Hay frecha cerca En compañía de Dao Y de Expontaneous Tiene que retroceder Binky El dragón sufriendo Bastante castigo Dos mil de vida Que tiene en este momento Están disponibles Los hechizos de invocador De los jungleros Los encargados De darle muerte Y darle fina A este dragón Que atormenta La grieta En la parte baja Son cuatro En contra de cuatro Bailamos hacia arriba Hacia abajo ¿Qué hacemos? Si lo azonea Desde la parte superior Rotan también Los carrileros superiores Si van a llevar el dragón Sin problema ¿Qué hace Expontaneous? ¿Qué hace Expontaneous? Además de rematar La vida de Sofía Tienen que salir corriendo Eifrig Muy cerca de Gaer En la parte superior También veníamos Pelea Kerfa Kerfa Que se enfrenta Contra Urgot Muy cerca estaba La araña La araña Haciendo daño En contra del carrilero Central y superior Pero no se traduce En nada Feng Con un error Error Ga-ra-fal Termina fallando El castigo Ante el burro de Expontaneous Se apresura un poco Feng Dice Y se da cuenta Que Expontaneous Estaba en la periferia Estaba buscando Asegurar el dragón Estaba también Eifrig No tenía la definitiva Disponible Pero Si la capacidad De entrar a robarse La bonificación Al final Se apresura Se asusta Se afana Habrá sucedido algo Dijo Hombre me lo van a quitar Aquí en la cara Yo no puedo permitir eso Finalmente igual Y te lo quitan Sí Pero Y al mismo tiempo Se llevan la vida De tu soporte Dos objetivos Dos muertes Y es Expontaneous El que está liderando Hasta el momento La ventaja de oro De descuidado Y aún así A pesar de eso Pirate Dream Sigue un poquito allí En la parte superior De esta estadística El heraldo Traduciríamos esta ventaja Como el heraldo Que se estampaba Contra la parte central Los creeps de fe Porque Por lo demás Claro También es que Tienes que tener en cuenta Que son 20 minions Para Expontaneous abajo Es decir Está dominando bastante Con el Lucian Está haciendo Lucian Cosas Una selección Que está hecha Para dominar Saqueador de esencias Como segundo objeto Va a caer Kerfa se va a encontrar Con Vince En la parte superior Nivel 11 Para Orn y Urgut Ya entró en su pick El nivel 9 Es donde Urgut Entra en su pick Ya que la purga Va a estar activada Permanentemente No debería ser así Creo que alguna vez Lo explicaba Que no puedes mantener La W oprimida No tienes que cancelarla Tienes que irla reseteando Para hacer el mayor potencial De daño Entonces Igual es el pick Urgut Donde se maxea Estabilidad Y ahí ya puede jugar Con tranquilidad La hidra titánica Se le da muy bien Para enfrentarse A Kerfa En la parte superior Luego puede jugar Mucho con los míticos Es algo bonito de Urgut Puede ser un rompeavances Puede ser un guantelete Puede de hecho Pasar de una vez A la cuchilla oscura Si quiere jugar Más al uno contra uno Sobre Kerfa Y ahora el que quiere caer Sobre descuidado Es Fenga Que se moviliza Hacia el carril inferior Y esta racha de espontáneos De negarla Puede ser clave La línea de dragado Que conecta por poco Cuatro en contra de tres Parece abajo Cuidado Ahora buscar la vida Del pobrecito de Davo Carga de las profundidades Conectaba sobre él Y también sobre Ibrick Sin embargo se lanza Los ola definitiva Es buena Caen dos Bajas en las filas De Pyra Dream Sin embargo llegaba Con todo Vinky Termina cayendo Espontáneos Puede ser la doble Incluso la triple Caen Y el destello maravilloso Doble baja Para el carrilero central De Pyra Dream Pero ahora Vinces Es el que está en problemas Llega la cabra Y asegura que Kerfa Consiga un asesinato En la parte central Del mapa Johnny En todo lado Nos rompemos Ya está loco Aquí nos vamos Mueren en el carril inferior Tres integrantes De descuidado A custa de dos personajes En Pyra Dream Su carrilero central Y soporte Pero esto va a ser clave Porque van a conseguir La primera torreta De la partida Y la última Que quieres perder Claro Vinky va a responder Con la inferior Pero no hay costo Beneficio real En este sentido Porque la torreta De la parte central Es la que te ayuda A maniobrar la visión En la partida La que te ayuda A setear mejor Los heraldos Los dragones Y en este sentido Descuidado Va a poder estar Mucho más tranquilo Sobre el minuto Sobre el minuto 16 La segunda ocasión El equipo que debería El equipo que debería Tirar para adelante Y arriesgarse Línea de dragado Que no colecta Llamado a Sena Esos X-Montenius En problemas Tiene que salir Con el destello Vinky llegaba Habilitándose Hacia la parte central No era necesario El cuarto tiro Que se tanquea Davo por su rey Por su amigo Y por su hermano Por el señor De Gondor Que estaba defendiendo Y que le acaban De forzar un recurso Importantísimo A pesar de Paira Dream No tener Ningún recurso En la parte central Como Torreta Están dominando Totalmente El panorama De la visión Sobre el río ¿Ves X-Montenius Como rey de Gondor? No sé Teo estoy narrando No le des Demasiadas vueltas Yo lo vería Como un rojirin Honestamente No Teo es un señor De altura Como altura Lo que le va a caer A Fren En este momento Se mal posicionado Le van a sacar El destello de vuelta Venía la definitiva Por parte de Bolivar La cabra La cabra Para levantarlo Kierfa termina Snipeándolo Desde el otro lado Eso no era una cabra Eso era un Operator Que le caía Sobre la cabeza Un tiro a Fren Para mandarlo a base Y darle a descuidado El terreno Sobre el segundo Tercer dragón Ya para ellos Paira Dream Pecando de no aprovechar Estos dragones Y aquí Cuando te vas a quedar Al minuto 18 A punta de alma Es donde quizá Te preocupa Y el castigo Que Fren Llegó a fallar Hace algunos minutos Toma un protagonismo Totalmente alto Mucho peso El castigo que falló Fren Hace cinco minutos De hecho Johnny Precisamente porque Ahora pones a punto De alma y alma Hextech A una composición Que la va a aprovechar Un montón Hay un Lucian Y hay un Shield Warm Hay un Lucian Y hay un Rise Que te van a generar Mucho daño por segundo Constante Y que va a permitir Activar estos Electrocutares De la pasiva Del alma Hextech Le van a generar Una cantidad de daño A la backlane De Paira Dream Que no se van a enterar En qué momento Los derritieron por completo A Feng Lo he visto conectado Pero al que no he visto Muy on point En la partida de hoy Es a Sofía Johnny No sé si tú opinas igual Creo que Creo que podría decirse Pero también han sido Situaciones claves Donde él se tiene que inmolar Por su equipo De alguna forma Entonces creo que En ese sentido Cumple cuidado Porque Feng Puede llevarse La mejor azul Se la quita Es mía ¿Quién sos? ¿De dónde vienes? ¿Quién trajo a este pibe A jugar en la liga? No hay forma En que le puedas denegar La mejor azul a este Rise Que va ganando prioridad De súbitos en la parte central Descuidado acaba de ceder Totalmente gratuito La torreta De medio Y preocupa Sobre el minuto 19 Porque se igualan Un poco El marcador Y las tornas De la partida Dos objetos Para Zahetos Dos objetos También para Exponteños En la parte inferior Torreta azul Que terminaba Por conseguir Vinz en la parte de arriba Exponteños Está totalmente Encerrado Y se separa del equipo Ahí venía La última bomba Por parte de Venk Que le quería dar la vuelta Pero no lo consigue Cerca se queda de morir El llamado a Cena Que no terminaba cayendo Y no significaba No traducía Absolutamente Nada más Más que un zoneo Ahora descuidado Recursos importantes Eso sí Llamado al dios De la forja Y definitiva De Shieldworm Que terminan gastando Sin sacar provecho Real De la oportunidad Igual por ahora No deberían pelear No hay un objetivo Que tengan que forzar Así que están tranquilos En este sentido Minuto 20 de la partida Contador de oro Discover Para saber Cómo se mueven Los balances financieros Que evidentemente Se mueven más Hacia el que usa Discover Al que usa La tarjeta Que te da cashback La mejor de Ecuador Lo demás No existe No hay nada más En la partida 800 de oro A favor de Kerfa En la calle superior Lo cual es bastante positivo En balance Para un Horn Porque de por sí Horn es un campeón Que te regala oro Literalmente te regala oro Con las mejoras De los objetos En el carril inferior Donde hemos visto Mayor movimiento La diferencia es de 1000 de oro Para Expontenius Clave esto Y en la jungla La diferencia es abismal Son 1500 1600 ¿Qué? A ver 8.3 Son 1200 1500 de oro A favor de Feng Por la limpieza Del súbdito Que es bastante clave Igual Tampoco es algo Que te preocupe Digo Si estás jugando Contra una Diana Y le sacas 2000 de oro Preocupa Pero eres un Bolívar Tampoco está tan mal Porque tu función al final Es ser un costal de carne Que habilita el daño Sostenido de Silver Y de Expontenius Precisamente Y es Expontenius Quien tiene la ventaja En la parte inferior Y en el mapa En general Tiene muchísimo oro A su favor 1000 de oro Que se pueden traducir Fácilmente en una capa De agilidad Y las botas Entonces Es una cantidad de oro Que a un Lucian Le funciona Y necesita Para poder llegar A ese pico de poder En cuanto a objetos ¿Por qué objeto? ¿Cuántos objetos tiene ya? Bueno ya veremos Expontenius A ver Produ Podemos por favor Producción Si no les molesta mucho Si son tan amables Dejarnos ver los objetos Muchas gracias Muchas gracias Saqueador Que ya tiene disponible Esto era lo que quería ver Precisamente porque es un objeto Indispensable En las manos De un Lucian Para poder generar El daño de Bursa Binky La burbuja le cae En todos Destellos Destellos Se salva Mariamoto ¿Para dónde? Llegaba el sacrificar Por parte de Expontenius Castigando a Feng Nadie se acercaba Gastan una barbaridad De recursos Dos definitivas Tres destellos Cuatro chancletazos Y un cable de plancha Y logra escaparse Binky Impune Por el limpiar Por la reacción Sobrehumana Que tiene El carrilero central De Pyra Dream Estaba tranquilo Y de repente Le cayeron cinco Ahí a ver Qué era lo que tenía Qué era lo que llevaban Los bolsillos Ey amigo Tenil ahora No Adiós Se va Se escapa Teleportación a medio Por parte de Vince ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere setear Prioridad sobre el dragón Que es clave Veinte segundos Apenas falta Para que salga El objetivo orgánico Que va a ser clave Sobre el minuto veintitrés Está Kerfan Empezando a soñar En la parte central Este juego ya duró demasiado Ya está loco Aquí nos rompemos Empieza a oler Sufre la grieta del invocador Llamado del dios de la forja Sobrisa Eto se va a meter Ahí frente de cabeza Quieren reventar a Sofía Detonarla Sin embargo llega Vince Se habilita sobre Silwam Aguanta Reyes Una barbaridad Tiene que retroceder Es muy bueno El cabezazo de Kerfa Se lleva la primera eliminación El telón Es llamado Asena Que no se lleva la vida De Kerfa Tienen que retroceder Espontenio se habilita Con el destello Retrocede Porque no se puede llevar La vida de Vinky Que está bastante tocado En la parte de atrás El dragón parece ser prioridad Para descuidado Pero Fenn quiere curarse Quiere hacer la magia Quiere hacer el milagro Va a terminar revelando En este momento La posición de la escuadra De descuidado La pompa es bastante buena Por parte de Dabo Quieren desposicionar A Schill Por recién el marco espontáneo Llegaba en la buena posición Doble baja Para el tirador de descuidado Alma Hextech Para el búnker Johnny Ahí está El varón Que también Se puede apresurar Hacia descuidado Fenn Y comete un error enorme No Porque se termina regalando Regalar esto Era regalar el dragón Vinky quiere hacer la play Quiere hacer la del lobo solitario Es el llanero Donde pone el ojo la bala también Pero No se va a poder mover Hacia el varón Nashor Minuto 24 Descuidado Dominando la partida Dentro de todo Claro El oro está igualado Y lleva así 24 minutos Hasta ahora Que se va a terminar Por romper un poco la diferencia Sin embargo Creo que el descuidado Siempre ha tenido La solución de la partida En la bolsa Varón Nashor Que termina por obtener Ifreaks Tenemos objetivos Orgánicos Casi todos Los de la partida Para descuidado Esports Y ahora La carrera contra el tiempo Es para no permitir Una 50-50 En el dragón ancestral Creo que el descuidado Tiene que aprovechar Tanta ventaja Que tiene arriba Para detonar La base enemiga Antes de que empiecen A jugar Ese 50-50 Situación bastante complicada Ya el oro Favorece por completo Al búnker Johnny en el chat Dicen textualmente Quiero una funa De Johnny ¿De Johnny? De Johnny No, no, no No los expugnéis El nuevo caster De la liga Ay, perdón, perdón Quiero una funa De Johnny Dicen en el chat Llega Expontaneous Junto con Kerr Hacia la calle superior Cuidado Quieren terminar Derrumbando la torreta La de Tier 1 Apenas la exterior De esta zona del mapa Entre el santo Para Dream Que está intentando La milagrosa Para mantenerse con vida El oro Que ya siende a ser De dos mil Casi cuatro Casi tres mil Perdón De oro Favorables para Descuidado Y aquí seguirá siendo De esta forma Minuto 25 La visión Que se necesita Para ganar esta partida Es del mayor nivel Profesional Como el de la Universidad de las Américas Que nos regala Este puntaje De visión Sobre el mapa Que pertenece Totalmente a descuidado Davos se mueve cerca Empieza a setear Lo que justamente Mencionaba la visión Sesenta y seis puntos Para él Casi veinte Sobre Sofía Que ha tenido Una partida complicada Jugar contra una composición Tan cuerpo a cuerpo Con Nautilus Es difícil Un Silian aquí Hubiese sido Un golazo Un golazo Pero está complicado En la partida Cae la torreta De la calle superior Jin ¿Eres Jin hater O por qué no te gustó Jin? Cuéntame Yo creo que la Tristana Igual te venía mejor Para el matchup De la línea Para el dos versus dos El Jin no está mal Pero bueno Hay problemas Ahora ¿Quién busca? A Shields Solo cae uno Y el rancho Amigos ¿Qué pasó con el rancho? Llamado el dios de la forja Que lanzaba Kerfa Hacia la parte superior Para buscar El mitigar El castigo que quería General Pyra Dream Cae el inhibidor De la parte alta Llegan con las expuertas Cuidado porque pueden Buscar hacer la encerrona Vinky que puede aparecer Fenga que no tiene El muro de la tejedora Como mete la línea Dragador Sofía en una esquina Que era imposible Sin embargo el trueno Sonea a toda la escuadra De Pyra Dream Vinky para donde te vas Tiene que utilizar La definitiva y desenganchar Aparece Sofía Comerse todo el castigo Lo terminan desposicionado Pero el movimiento telúrico No es el mejor Llamado a cena Y empieza a castigar Pero Kerfa Se va a tanquear todo Aquí le pegás Aquí Parala de pecho Papá Parala de pecho Dice Kerfa La paraste Picho colorado Que acaba de hacer Kerfa sin ningún problema Tanqueando el castigo Por parte de Zahetos Una teamfight Cuatro En contra de cinco Que favorecía al equipo Donde solo habían Cuatro personajes Que era Discuidado Esports Al final la rotación Para castigar a Silver Me parece clave Y me parece positiva Porque tampoco ibas a poder Defender el inhibidor Y sacas algo a cambio Pero luego Cuando fuerzas más allá Es donde realmente Hay un problema Empieza la presión De descuidado Por la parte central Minuto 27 Quieren darle cacería A estos piratas Que ya han robado demasiado A través de los siete mares Un octavo Lo descubrieron Y se lo robaron Por eso no existe Así que van a castigarlos De frente Sobre su torreta central Va a caer sin problema Este objetivo Se va a encontrar Con Fen Retrocede Ante los pedradones Que le lanzaban Sale corriendo Como un perro Un perrito Cuando le lanzan Una piedra No quiere No quiere saber De eso Como un perro Te esperó Ah como calamaro Yo entendí Como calamardo Yo aquí Tiene que ver calamardo Con piedras Calamaro Calamaro Como un perro Pero eso es de los enanitos Verdes No Eso es de Andrés Calamaro Johnny Como Como Bueno de hecho De los rodrigues Y luego fue de los enanitos Y luego fue de calamaro Mil horas se llama la canción Fue primero Fue en ese orden Realmente Así que Las piedras rodantes Más bien Que irían cayendo Rodando Se encuentra Ahí de Fen Que mira Está buscando el flanco Temón temón El que se quiere aventar Aquí Le acaba de aniquilar la vida Un literario Iba a puñar los saetos Podría caer Con el llamado Dueño de la torre No La que terminaba Por cobrar su vida A través de todo el daño Que caía desde lejos No sabe ni que lo golpeó Tiene Davo en las manos Una death note Y escribió claro Y fuerte Saetos Y termina cayendo Sin problema Línea de dragado Que era más Una línea de dragado Suicida No se conecta Pero la torreta Pica en la parte central Amigo 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 El topetón Por parte de Kerfa Es bueno Le fuerza el cronómetro Sofía Pero está prácticamente Más allá de KK Logra escapar Con el destello Perdón Vince Es el que está sufriendo ahora El escudo que se activa En el mejor momento Espontenius termina cayendo Manos de Feng Cuidado que llega Vink Y están todos litiados Puede estar en problemas Logran escapar al final Los jugadores de descuidado Que buscaban finalmente Acabar con la partida Minuto 30 Prácticamente Johnny Y la situación Sigue favoreciendo A los del bunker 52 de oro A 48 K Uno que se motiva Es Expontenius Ese si le da igual Echen para adelante equipo Esto es un problema Porque acaba de perder Tempo El mismo tiempo De que nos hablaba Teo Mateo Sobre el dragón Sobre el dragón ancestral Yo dije que era clave No flipear esto En un 50-50 Flipear del verbo Intentar Darle la vuelta Al aire Y que termine saliendo mal Kerfa está Un poco encerrado Pero igual está Bastante tanque Se agrupa con Shieldborn Que ya llegaba Para apoyar A su carrilero superior Ahí está la dupla Desenganchando El ecuatoriano Y el colombiano Que no quieren dar Ni un pie hacia atrás Ni un pie a torcer Que no se muestra mucho Está Eifrex Se aguantando Cuidado porque lo busean Eifrex ¿Dónde está Eifrex? Que llegue Eifrex Que se está regalando Eifrex Van a iniciar en este momento Sobre Vink y Vina El destello por parte de los Cessno También se meten Los dos dioses nórdicos No hay nadie que los pueda parar Sean ateos o no El Freyor les acaba de caer encima Quedan totalmente volados Detonados Sobleiterados Vapuleados Por parte del búnker Y se viene El cierre por la parte central Y no les importa nada Comanda Eifrex A todas sus legiones De guerreros Johnny Buscando el inhibidor De la parte central del mapa Ya había caído El de la calle superior Por ende Se movilizan hacia esta zona Para terminar Y finiquitar Con el sufrimiento Pirata Los dioses Retaron A los piratas Y los piratas No supieron contestar Peor castigo Le cayó a Jason Cuando retó a Poseidón Porque ahora El actual campeón Se mantiene Victoria para descuidado Victoria para descuidado Esports El búnker Pisa y pesa Una barbaridad Es que no cualquiera Viene y campeona En esta liga Tranquilo Quieto ahí Líder en solitario No es mi presencia Muy buen trabajo Esta partida Acaba de ser Un juego Totalmente dominante Un juego Totalmente dominado Por parte De cada uno De los integrantes De descuidado Yo pensaría Que los cinco Jugaron muy bien En mi opinión Teo No sé tú Qué opines Yo opino Que sí Creo que Igual Hay equipos Johnny Hay equipos Si no hay momentos De la partida En la que quizás Alguno tuvo más protagonismo Que el otro Claro Sí Definitivamente Creo que La situación La selección De Vince No fue la mejor Hacia la calle superior Tuvo mayor presencia Kerfa Era lo que te mencionaba Un poco Sobre El por qué Me gusta un poco más Este tipo de selecciones En la calle superior Que tienen tal capacidad De iniciación Como lo es el Orn Que el Gunplank Gunplank está muy bien Gunplank hace mucho daño Gunplank te puede voltear Una pelea por completo Sí Pero es que Orn Te maneja el tempo A su antojo Que quieres entrarme Te desengancho Que quiero yo entrar Engancho Y eso acompañado De la definitiva de Oliver Que tú bien también Lo habías mencionado Es clave Y en más de una ocasión Las iniciaciones fuertes De descuidado Fueron de la mano De sus dos Compañeros ¿No? Iphrix y Kerfa Perdón Su carrilero superior Y su jungla Que tienen dos definitivas Clave Incluso Lo veíamos en este exterminio Finalizando la partida Como la entrada De Iphrix Como la entrada De Iphrix Junto con el llamado El dios de la forja Que ustedes vivirán En este momento Momentazo Discover de la partida Fueron claves Para exterminar A todo Piratrim Estaban derritiendo Llega Kerfa Llamado al dios de la forja Conecta con 3 Al final solamente Te lograba traer encima Vinky Pero acá se rompe todo Llegaba el Bolívar Toma Hasta luego Derretidos Y Shieldworm Que quizás estuvo Muy austero Muy calladito Muy tranquilito En la partida Ya eres un Ryze Con 3 objetos Una Vary Necesariamente larga Ya es imposible Cancelar todo el castigo Que te pueda generar El campeón Con esto ya La escuadra De descuidado Terminaba ganando La partida Gottsplan obligado A ganar Para mantener el empate Yo creo que más que el Urgot Que de alguna forma Bueno Te lo respeto Yo te digo Bueno Si Te lo permito Te lo permito Me lo vas a perdonar Si el Urgot Te lo perdono No espera Me estás tocando mucho Ahí El Urgot Te lo perdono Está bien Pero Lo que no me termina De convencer Es la botlane Porque tienes una composición Que tiene que mantenerse A través del rango No me gusta el Jin Insisto Entonces bueno Creo que aquí el Nautilus No te ayuda tanto En mantenerte a rango Pero va Te lo compras Un Nautilus Te va a aportar CC Se notó mucho Que es un equipo Que era de rango Porque es que literalmente Tienes 4 campeones de rango Urgot Talia Tristana y Lucian Entonces el único Que tenía que entrar Es un Nautilus Tristana y Jin Y el único que entra Es un Nautilus Que Es un soporte Al final Por más tanque que sea No te va a ofrecer Lo mismo que un Horn Que estuvo farmeando Todo el tiempo Entonces Se moría muy fácil Se regalaba Entonces Ese es el error Número uno Y dos El Jin Que el Jin venía muy temprano Claro No había forma de prever Que ibas a tener que jugar Contra esas molas de carne Pero es que no había Quien se los bajara Si tú me sacas Claro Es que sobrevivir Con Lulu Koguma Contra Lucian Nami Es muy difícil Pero Claro Estamos en este meta Donde los tiradores De escalados Son tan contundentes Puedes sacarte algo Que deshaga tanques La verdad es que Vin también sufre mucho Contra esa dupla Creo que había nociones La Tristana era buena selección La Tristana era buena selección En modo No sé por qué la flexeaste Y un maldito que te deshaga tanques Bueno Un Asir Asir contra tanques Es joya Y Asir contra Raiz Asir contra Raiz Es bueno Contra Bolívar Es buenísimo También Asir Entonces Opciones ¿No? Hay opciones ahí Bueno Aunque ahora que lo pienso Horn rompe los soldados Y Asir del muro No sé si ustedes sabían Pero Horn con la E Rompe paredes Literal Sí Rompe el cataclismo de Jarvan El muro de la tejedora Los soldados de Asir Menos su pilar volcánico Ese no lo rompe Ese no Ese no El pilar de Trondon Lo romperá No lo sé Yo nunca he visto esa interacción Pero creo que eso Solamente en interacciones De estructuras rivales ¿No? En estructuras aliadas No sucede Estaría muy troll ¿No? No sé Jarvan ultea Y Horn les da La base por allá Salgan Salgan Rápido No quiero que se lleve el MVP El Jarvan Pero bueno Creo que en cuanto al draft También hubo detalles interesantes Pero ahora bien El que venga acá Y escriba en el chat Que esto fue un draft diff No leas Que están diciendo En el chat directamente Lo baneo El que diga en el chat Que fue un draft diff Le meto ban Porque es evidente La ejecución de descuidado Que fue bastante bueno No, no, no Volviendo un poco ¿Cuál es el sentido Que tú le ves A mover la Tristana A la calle central Sin conocer El matchup? El detalle es que Es que salió Tristana de segundas Y el Jin salió después Es que fue Mira Yo me acuerdo El pick El orden fue así Lucian Tristana Talilla Aquí fue Nami Oliver Nautilus Nautilus Forzaste demasiado Ese Jin Jin Yo creo que Mira Esto Te voy a decir una cosa Descuidado Perdón Descuidado Pirate Dream No es la primera vez Que juega esto Jugaba esto Banda de veces No, no, no Seguro Porque la ejecución Del muro Con la definitiva De Jin Fue hermosa Varios veces Forzaron flashes así Estaban muy Muy bien Coordinados En ese sentido Entonces yo entiendo Que hayas querido jugar eso Pero claro Cuando te das cuenta Que tienes esos costales De carne adelante Dices Upa Ay, ay, ay Igual necesito algo Que se los baje Porque no había Quien se los haga Igual la Tristana Funciona Pero si quieres jugar Tristana medio Yo Yo siendo Teo Opto por una Caixa en la botlane Por ejemplo Que tiene un potencial De posicionamiento Tiene una capacidad De derretir tanques Y tiene una capacidad También de supervivencia Contra una botlane Tan agresiva Como lo es Lucian Nami Igual es que tampoco Talilla es buena Contra tanques Específicamente Entonces creo que En ese sentido Faltó un poquito Más de daño Yo creo que se sorprendieron Incluso también Los chicos de Pirate Dream Porque si tú me sacas Tristana al Nautilus Para mí es una botlane Que acompaña al Nautilus Nautilus Jin No acompaña al Nautilus En la entrada El Cilian me hubiese gustado Claro Si quieres flexionarme en la botlane No me regales el soporte Regálame el soporte En R4 Pero no me tires el Nautilus De buenas a primeras Por lo mismo que tú mencionas También Vince Con el Burgot A ver Burgot tiene capacidad De entrar Pero la supervivencia De Burgot No es tan alta No es un campeón tanque No es un campeón Que tenga una barbaridad De vida Es un campeón Que se cura muchísimo Es cierto Pero para curarte Tienes que generar daño Y aquí vemos Justamente en las estadísticas De este primer partido De la noche Que a Vince Le costó mucho Generar ese daño necesario Si en ese sentido Creo que queda un poco Flaquea Un poco el Urgo Todo parte Desde el carril inferior Los dos jungleros Entendieron bien el partido Porque las peleas De 3 contra 3 abajo Fueron todo el tiempo Y esto era clave Porque el jungler Que faltaba ahí Iba a vender a su botlane Entonces creo que El planteamiento De ambos equipos Estuvo bien Pero en la ejecución Descuidado Termina brillando Un poco más Ahora voy a decir Lo mismo que he dicho En los partidos De los tops equipos Es decir En God's Plan Descuidado Y en Paira Dream God's Plan Esto a una serie De 5 No se va a 3 a 0 Jamás en la vida Porque los planteamientos Iban a cambiar Una barbaridad Yo veo muy igualado El nivel de nuestros equipos Top La tabla lo indica Por ahora Si God's Plan gana Tendríamos un triple empate En la tabla alta Donde cada uno de ellos Le sacó un punto al otro Literalmente fue un círculo Donde uno le hizo El punto al B Y el B al C Y el C al A Entonces creo que Está muy balanceado El nivel alto De la competencia Por primera vez En creo bastante tiempo Tenemos tanta similitud Entre el top 1 Y los demás Que entre comillas Porque no hay un top 1 Creo que siempre había Como que sí Una pelea ahí clave Pero el equipo Que estaba en la parte más alta Se notaba un poco más dominante En este caso En absoluto Si God's Plan sacó Una victoria cómoda Entre tanto Frente a descuidado Piratas hizo lo mismo Contra God's Plan Y ahora descuidado Hizo lo mismo Contra Piratas Creo que No hay un despliegue De absolutismo Como tal Dentro de la competencia Eso está interesante Porque eso quiere decir Que esta vuelta Va a ser aún más peleada Para saber Quién va a tener Esa prioridad De la primera posición De cara a los playoffs Nuestro McVP Del partido Johnny La sirena Viene hacia mí Voy a atraparla En mi red marinera Y me espera Para gozar Si la has escuchado Si la has escuchado Pues no me la sé Así como las canciones Que estábamos escuchando Esta tarde Las conozco Pero no me la sé Exacto Una canción Que todos se conocen Y ya deberían Para este punto Conocer también todos A Davo Que ha mostrado versatilidad Para mí la NAMI Es clave Porque sus iniciativas Sus burbujas Fueron totalmente Importantes Además darle esta validez Al soporte Que muchas veces Se deja de lado Nadie le tira MVP's al soporte Yo te he dicho ¿No? ¿Alguna vez te he dicho? Sí lo has dicho ¿Qué? Que nadie le tira MVP's a los soportes Bueno, sí Eso también lo he dicho No sé Que me iba a decir Pero Dime, dime, dime No me acuerdo Ah, creo que era Que me gusta mucho Jugar soporte Ah, ok Soy pésimo Pero es como que El rol al que más me gusta Ponerle el ojo En las partidas Entonces Bueno, está bien Darle este honor A los soportes De hecho Al semental búlgaro ¿Sabes? Al semental búlgaro ¿Sabes quién es? No Hailey Ok Al semental búlgaro Ok, ahí está Johnny Johnny Fanatic Cosas La verdad es que sí La prioridad de la Nami Lo he dicho Vuelvo y repito En su momento Creo que fue incluso La semana pasada Creo que fue la semana pasada Que vimos el Lucian Nami En descuidado Yo dije Está interesante Me gusta la composición Es una dupla muy agresiva Pero no estoy seguro Si Dabo tal vez pueda hacer brillar A la Nami como se debe Porque es un campeón de Pyke Es un campeón de Neona De Nautilus De estos Soportes que tiran hacia adelante Incluso creo que lo hemos visto Jugar Alistar De hecho Alistar Creo que el único Y Enchanter es no tanto Sí Y Silian Creo que es como el único Que hace a cada uno Va a relucir un par de veces Como tal como Enchanter Sí Como soporte mago Y la Nami la semana pasada Fue supremamente clean Que fue el mapa Contra Skullcracker De hecho Ok Fue en ese mapa Que sacó la Nami Y hoy Contra un rival Más complicado Porque hay que decir las cosas Descuidado Skullcracker En este momento Sí Sí Factos Las cosas son así Entonces digamos que Bueno sacar a relucir la Nami No era tan hard Pero contra esta Que es probablemente La segunda mejor botlane De la competencia Segunda Bueno Creo que todas están en el top 1 En este momento Sí Hizo un excelente trabajo Dabo Tenemos En pantalla A tu mejor amigo Vamos a ver Como bifea Un gran amigo Apostamos ¿Va a bifear o no va a bifear? Sí Kerfa 100% Eso no lo dudemos Hola No lo dudemos Hola Kerfa ¿Cómo estás? Bienvenido Felicitaciones por la victoria Ah estoy Estoy muy bien Muy bien Gracias por la victoria Bueno Kerfa Se ponen entonces empatados En la parte de arriba De la tabla ¿Qué crees tú Que le aportó La derrota que tienen Para hoy mostrarse Como un equipo más fuerte? ¿Qué crees que les hacía falta? ¿Algo de humildad? ¿Algo en su planteamiento técnico Que no estaba muy bien? Cuéntame ¿Qué crees que faltaba? Yo siento que fue algo de humildad Algo de humildad Porque estábamos muy confiados Así Yo salí en la anterior entrevista Y dije que íbamos a quedar invictos Y creo que fue el karma Y Mufaste Por no ser humilde Nos ganaron Sí, sí Bueno Ya saben Igual a la siguiente le ganamos Bueno Ahí está Ojalá que así sea Ya saben gente Si Kerfa dice Vamos a quedar invictos Si Kerfa les promete A ustedes algo No le crean Hombre Que la mufa El muchacho Felicitaciones nuevamente Kerfa Yo te quiero preguntar un poco Sobre Bueno Un planteamiento distinto En esta partida Por parte de ustedes Especialmente hacia tu línea Sueles jugar campeones Mucho más agresivos El Gangplank Creo que ha sido tu selección Más brillante en esta temporada Sin embargo Hoy optan por jugar el Orn Y se te vive de buena manera Dentro del trabajo descuidado ¿Has estado probando campeones Que son más de aguante Y menos de lucirse? No juego todos los campeones Así que podemos adaptarnos En cada draft Y creo que eso es lo bueno A veces fue mejor para mí Y como este game Fue para la bot Pues me piquieron un tanque Y estuvo más fácil Si claro Son selecciones que al final Tienen un poco más De ese rol de aguante En la calle superior Kerfa ya jugaste Contra los siete equipos Ya sabes como son las cosas Ya sabes como es el asunto A día de hoy De pronto ¿Cuál partido te parece a ti Que fue más igualado En la calle superior? Es decir ¿Cuál matchup Contra todos los tops? ¿Contra qué equipo? ¿Te parece que fue picado? ¿Divertido? ¿O todos están fáciles? Creo que el El que siento que es bueno en top Creo que es Canra El de God's Plan Creo que ese es el único O sea ¿A los demás? El único que hace sudar Top supermación Los demás no No, esos están por debajo Que me hace sudar Hombre No hay Canras Buenardo Sí, no hay Canras Buenardo Lo he mostrado totalmente Sí, en Canras sí es bueno Oye Kerfa ¿Y cuándo ¿Cuándo te sacas otro carro en Valorant? Sabes que este tipo es Cuando Vamos a jugar Valorant Kerfa Agrega pues Cuando quieras Busteo hasta ahí Ah, bustea cuenta Eh, eh, eh Natsuja Atención No, pero es otro juego Después O sea, Valorant Es de rayos Es verdad No pasa nada No lo pueden banear de la liga Es cierto Kerfa Yo creo que por mi lado Antes de darte paso A, a, pues a tu espacio Te quisiera preguntar Nos vemos En la Udla ¿Tú qué dices? Sí, nos vemos ahí Estás seguro ya ¿Pero qué pasa si quedamos dos veces campeones? ¿Quién va? Nosotros mismos Eh, bueno Buena pregunta, ¿no? Te la respondo de una vez Si quieres En caso de que Descuidado Vuelva a llegar campeón El segundo equipo En la tabla general Que más puntos tenga Es el que va a A jugarse esa final, ¿no? El que juega a la super final Ahí te respondo la pregunta Ya para que le cuentes a todos Contra quién pueden estar jugando En caso de esta segunda final Y la última Ya es Kerfa Tu despedida Mensajes que tengas que enviar Mensajes Para los seguidores de Descuidado Un mensaje de odio Para FiraDream Si está por ahí O un mensaje de amor No sé si quieras tirarte Un mensaje de amor Aquí en medio de la transmisión Andan románticos Tú ya sabes De quién, Johnny Eh, nada Saludos a todos los fans Descuidado por estarnos apoyando Y una disculpa a mi equipo Por mi actitud de hoy Y gracias Te quieres Saludos a Sara ¿O lo dejas hasta ahí? Sí, no, puedes Puedes decirlo completo Acá ¿Te quieres te funas más? Libérate Déjalo salir Hasta ahí También queremos saber No, nada más Está bien Está bien, Kerfa Un abrazo, Kerfa Cuídate mucho Gracias por venir Y felicitaciones por la victoria Tenemos entonces Triple empate En la tabla alta Si es que Gottsplan Así es Llega a ganar su partido Último de la noche Guayasnik Guayasnik Teo Y ya regresamos Para hablar del siguiente enfrentamiento Uy, picada ¡Gracias! Tampoco de la noche Tampoco de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!